Música Julián Carribota del Lago Uno, Pedro Sosa Ahí está, ahí está como está Ahí estamos Estos están Aguantemos cachito, Tango Estos son los dos más jovencitos, los dos niños Una niña y un niño Que le damos el aplauso Le damos el aplauso a ustedes Porque ellos también quisieron participar Ellos no están compitiendo, sí están participando Y después cuando termine la otra rueda de mayores también Van a hacer una pasada ¡Ahí es donde están las mujeres! ¡Ya ganaron! ¡Ahí es donde están los chicas, los hombres! Ahí estamos Julián Carribota, Pedro Sosa Mirá, mirá lo que viene Julián Mirá Pedro que no quiere, no quiere que no Mirá, ¡ah! Pero bueno, ¡vamos! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro!